Este hospital va a contar también con una unidad de diálisis que hoy día se compra servicios, pero es una unidad de diálisis que además está pensada en el paciente. Una de las tres salas de parto integral que va a tener, también con un tamaño, unos baños adecuados que va a permitir estar acompañado en todo momento. Pasamos a visitar también el escáner. Tiene un espacio ya para el razonador, que también ya es algo que es de regla en los establecimientos. Y una de las cosas más relevantes especialmente para nosotros y para el gobierno del presidente Boric, que su sello ha sido la preocupación por la salud mental, que va a tener un hospital de día y servicios de psiquiatría. Un diseño que está pensado en el paciente. Y eso es lo más importante. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.